Hey, ¿qué pasa gente? Yo estoy aquí, ségame en un nuevo video. Y el día de hoy les voy a hablar de un programa que nos va a servir para convertir unidades de almacenamiento entre NTFS y FAT32. Se trata nada más y nada menos que Easy Use Partition Master, un gestor de particiones de disco duro bastante potente, que además de todas esas funciones que ya les mencioné en este otro video, también nos va a permitir convertir una unidad de almacenamiento entre NTFS y FAT32, que son dos sistemas de archivos distintos. Pero bien, vamos a comenzar visualizando cómo se descarga. Para descargarlo es tan simple como darle clic aquí a este botón que dice Descargar. Recuerden que el link a la página de descarga se los dejo en la descripción y en el comentario fijado. Le vamos a dar clic aquí y le vamos a dar clic en Descargar. Vamos a guardar este archivo y una vez que se nos haya descargado, simplemente lo vamos a abrir. Nos va a pedir permisos de administrador, le vamos a decir que sí. Y aquí nos aparece el instalador de Easy Use Partition Master. Vamos a darle clic aquí donde dice Instalar ahora. Si quieren pueden leer la política de privacidad o personalizar la instalación. Esto nos sirve para personalizar la ruta en la que se va a instalar el programa. En este caso lo voy a dejar tal cual está y le voy a dar clic en Instalar ahora. Y ahora lo único que voy a hacer es esperar a que instale. Y una vez instalado se nos va a abrir esta página. Aquí esto simplemente lo voy a cerrar y voy a pasar directamente al programa. Nos dice aquí Felicitaciones, has completado la instalación. Le voy a dar clic a este botón y ya se nos abrió el programa. En este caso yo tengo un código de activación. Así que simplemente le voy a dar clic aquí donde dice Activar. Y voy a pegar mi código de activación. Ahora simplemente le doy clic al botón que dice Activar. Y listo, en este caso ya tendría la versión Pro. Voy a cerrar esto. Y bueno, aquí tenemos muchísimas funciones que tiene este programa. Podemos gestionar las particiones del disco duro. Podemos migrar el sistema operativo. Clonar el sistema operativo, clonar el disco, clonar particiones. Recuperar particiones. Crear medios de arranque para el sistema. Eso en caso de que queramos crear una USB boteable para Windows. Y muchas más herramientas. Escaneo de sectores defectuosos. Reconstruir el MBR. Pero aquí lo que nos interesa es la opción de convertidor de disco. Aquí vamos a poder convertir de MBR a GPT. De GPT a MBR. De dinámico a básico. De básico a dinámico. Y el que nos interesa. De FAT a NTFS. O de NTFS a FAT. Y aquí vamos a poder seleccionar cualquiera de las dos opciones. FAT a NTFS o NTFS a FAT. Yo en mi caso, tengo conectada una unidad de almacenamiento que está en FAT32. Así que voy a ir al conversor de disco y voy a decirle aquí FAT a NTFS. Y le voy a dar clic en siguiente. Aquí me dice que seleccione la unidad que deseo convertir a NTFS. Yo voy a seleccionar esta 7 GB que está en FAT32. Aquí podemos ver todos los discos, todas las particiones. Y podemos ver el formato en el que está. Yo en este caso voy a seleccionar esta de aquí. Y le voy a dar clic en donde dice convertir. Y ahora simplemente me dice que la operación está en progreso. Que por favor espere. Y aquí lo que voy a tener que hacer es simplemente esperar a que esta barrita llegue al 100%. Cuando esta barrita llegue al 100%. La unidad va a terminar de convertirse de FAT a NTFS. Y una vez que termine podemos ver aquí que terminó en 33 segundos. Eso porque era una unidad bastante pequeña. Nos dice que la conversión fue exitosa. Y que la partición 1 del disco 2 se ha convertido con éxito a NTFS desde FAT. Le voy a dar aquí en hecho. Y si me voy a las propiedades. Podemos ver que el sistema de archivos ya está en NTFS. Ahora bien, el proceso inverso es más de lo mismo. Voy a volverlo a poner como estaba. Voy a volver a dejar la unidad en FAT32. Para esto simplemente le voy a dar clic aquí donde dice de NTFS a FAT. Y le voy a dar clic en siguiente. Y bueno, aquí para hacer el proceso inverso es lo mismo. Aquí nos dice que seleccionemos la partición que deseamos convertir a FAT32. Yo voy a seleccionar esta que está en NTFS que es la que acabamos de convertir. Que simplemente la voy a dejar como estaba. La voy a seleccionar y le voy a dar clic donde dice convertir. Y aquí nos da un pequeño aviso sobre los archivos. Nos dice que después de convertir NTFS a FAT, las siguientes características no estarán disponibles. Así es, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y es que los archivos cifrados en NTFS no pueden estar disponibles en FAT. Que solamente los archivos de flujo de datos primarios se van a mantener en FAT. Que los enlaces simbólicos y las uniones no serán reservados. Y que los archivos de la papelera de reciclaje no serán reservados. Aquí nos hace una comprobación de espacio. Y simplemente nos dice comprobación completada. Y cuando ya estemos listos para continuar, simplemente le vamos a dar clic aquí donde dice empezar. Y nos va a aparecer esta pantalla. La operación está en progreso, por favor espere. Podemos ver que mientras hablaba ya llegó al 99%. Esto es bastante rápido. Y ya terminó la conversión. Duró 17 segundos. Conversión exitosa. La partición 1 del disco 2 se ha convertido con éxito a FAT32 desde NTFS. Y bueno, además de FAT a NTFS, de NTFS a FAT, tenemos todas estas otras opciones. Y bueno, por si alguno de ustedes está perdido o no sabe qué tipo de formato tiene que aplicarle a su almacenamiento. NTFS es una buena opción si trabajas principalmente en Windows y necesitas manejar archivos grandes o necesitas características avanzadas como permisos de seguridad y cifrado. Es por eso que nos decía antes que los archivos cifrados en NTFS no van a estar disponibles en FAT. Y usar FAT32 es adecuado si necesitas compatibilidad con una amplia variedad de dispositivos y sistemas operativos. O si estás utilizando un dispositivo de almacenamiento pequeño como una unidad USB. Y bueno, eso es todo lo que les quería mostrar de este programa. Recuerden que les dejo el link de descarga en la descripción y en el comentario fijado. Espero que este programa les sirva, que el video les haya gustado. Si les sirvió el programa no olviden dejarme su like y su suscripción. Y ahora sí, sin mucho más que decir, me despido y nos vemos en unos días con un video nuevo.